Gracias. Todo para mi princesa. ¿Te gustó la película? Sí, pero lo que más disfruté fue la compañía. Ven, vamos a entrar porque tu mamá nos está esperando para cenar. No, espérate un rato, ¿no? ¡Quietos! ¡Dime todo lo que tengan! Ey, tranquilo, te vamos a dar todo. Tranquilízate. Tranquilo, tranquilo. ¡Dame! ¡Ella también! Tranquilo, tranquilo. Ey, ey, aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes. ¿Qué se me hace que traen más? No, no, no es todo. ¡Faltes el dolor de tu chava! ¡Dámelo! Ey, ey, a ella no la toques. Tranquilízate. No te pongas gallito, carnalo. Aquí te quiebro. ¡Quítate, imbécil! Tranquilo. Ey, Mayra, Mayra. Mi amor, tranquila, Mayra. Tranquila. ¡Una ambulancia! ¡Por favor, una ambulancia! Mayra, 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 resiste. Mayra, Mayra, tranquila. Tranquila, resiste. ¡Una ambulancia! Mayra, vas a estar bien. ¡Por favor, una ambulancia! Mayra, Mayra, vas a estar bien. ¡Una ambulancia! ¡Por favor, una ambulancia! En este momento están operando a Mayra. Está bien, está bien, está bien. Aquí los esperamos. Gracias, pa. Los papás de Mayra están en camino. ¡Mónimo, hijo! Lo único que no puede pasar ahora es que pierdas la esperanza de que todo va a estar bien. Doctor, dígame que Mayra está bien. Dígame que está bien y que todo esto es una pesadilla. ¡Dígamelo! Tu novia llegó muy delicada al hospital. Fue una operación muy complicada. Había perdido mucha sangre y... Lamentablemente, murió. ¿Murió? Mayra, ¿murió? Está muerta. ¡No, no! Tranquilo, hijo, por favor. Fuerte, fuerte. ¡Ah, no! ¡No, papá! ¡Ah, papá, no! Tranquilo, hijito. Ya, ya. Ya. ¿Qué, Yura? ¿De qué se ríe? Ay, Dina, es que te quedaron bigotes de chocolate. ¿Ah, sí? Pues entonces me los voy a comer a besos de chocolate. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ándale, chiquito! Lo salvó la campana, pero me la deben. ¡Má, te ayudo! Gracias, hija. ¿Ya hicieron la tarea? Ya. Entonces, acostarse para que mañana se levanten para ir a la escuela. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, mamá. A dormir. Gracias, Dina. Estuvo bien rico el chocolate, ¿eh? Ay, se los traje porque se lo merecen. Soy muy buenos niños y muy buenos estudiantes. Y ya, váyanse a dormir y sueñen con los angelitos. Buenas noches. Descansen las noches. Gracias, Dina. Eres una buena hija. Una excelente hermana. Para eso somos la familia, ma, para apoyarnos en todo. Y, bueno, ya me voy porque se me está haciendo tarde. No me gusta que salgas a esta hora. Ay, ya lo sé, ma, pero es la mejor hora para recoger el pet de los botes de basura. Si no, después no lo van a ganar. No es necesario que lo hagas. Yo trabajo y ahí la vamos pasando. Pues sí, ma, pero yo te quiero ayudar y con el dinero que saco de la venta del pet me va muy bien. Me doy mis buses, como traerle la leche y el chocolate a mis hermanos. Y también compro las cosas que necesito en la prepa. Estoy tan orgullosa de ti. Ya un año y la acabas. Uy, y después estudiar la carrera de psicología. Bueno, ya me voy, ma, para que no se me da. Cuéntate. Cuéntate, ma, te adoro. Cuídanos mucho, virgencita. Vamos a ganarnos el pan nuestro de cada día. Ya estoy lista. Ay, pues vámonos para que no nos vayan a ganar el pet. Vámonos. Sí, que él muy quería que le diera la prueba de amor, pero hasta cree que voy a aflojar así de fácil. No, no, no. Primero nos matrimoniamos por las tres leyes, porque eso sí, Edina, seré pobre, pero decente. No, muy bien, chapitas, así debe ser. Tenemos que darnos a respetar para que después no nos vean la cara de tarugas. Claro. Ah, caray. Qué raro que hayan tirado esta cartera. Se ve buena, sí. Bugres, chamacas. Ya les dije que no estén metiendo en mi territorio. ¿Y de cuándo acá el parque es suyo? A ver dónde dice su nombre. No te hagas la chistosa y dame esa cartera, es mía. ¿Qué dijo? Esta taruga ya cayó. No, esta cartera me la acabo de encontrar. Ya les he dicho que todo lo que haya en los botes de basura es mío. Tráganla, dámelo, dámelo. ¡Dina! ¡Dámelo! ¡Au! ¡Ay! ¡Corre! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Me las van a pagar! ¡Ay, mugre viejo! Pero estuvo bueno en descontón. ¿Qué le diste? ¡Ay, es que te lo digo! Tenemos que llegar más temprano. Porque luego, luego se van sobre los botes de basura. Oye, ¿y qué ibas a hacer con la cartera, Isa, que te encontraste? Se ve que es refina. ¿Por qué no me la das para que se la dieran muy? Ay, ¿cómo crees? Esta cartera debe de tener dueño. ¿Eh? Mira, aquí está el IFE del dueño y hasta su licencia. Ay, no manches, está bien guapo este chavo. A ver, a ver. Oye, tienes razón. Parece modelo de comercial. Y se llama Renato. Y eso que en el IFE siempre sacan y te veas las fotos. Ay, ha de ser bien guapote este muchacho en persona. Oye, ¿y de verdad le vas a regresar la cartera a este chavo? Claro. Tiene su licencia y su IFE. De seguro perdió su cartera. Y esos documentos son bien necesarios. Además, si yo perdiera mi monedero, pues me gustaría que me lo devolvieran. Pues sí, pero no creo que sea tan fácil dar con él. Ay, ahorita vas a ver que sí. No hay nada que no resuelvan las redes sociales. ¿Ve? Aquí está su perfil. Te voy a mandar un mensaje. Sí, sí, sí. Oye, soy Dinora. Tú no me conoces. Pero encontré tu cartera con tu licencia y tu IFE. Dime dónde te puedo ver para que te la regresen. Listo. Ay, seguro no tarda en contestarme. Ay, lo dicho. Este chavo está hecho muñeco. ¿Ya lo viste? Sí. Ay, se ve guapísimo en esa foto. Ay, ojalá que me conteste para conocerlo en persona. Ay, siempre quieres comer, Diná. ¿Qué onda, Diná? ¿Cuándo vas a aceptar que vayamos a dar la vuelta? Cruz, cruz. Ni lo sueñes, ¿eh? La neta es que hay algo en ti que nomás no... Bájale, bájale. Y que estuvieras hecha mano para que me estés haciendo el feo. Yo quiero algo más. Y tú eres un malandro. Además, ve tú a saber de dónde sacas dinero. Porque tu mamá es trabajadora como la mía. Y ni mis hermanos ni yo tenemos esos celulares caros y esos relojes. A ver, ¿de dónde sacas dinero si no trabajas, eh? Esa es cosa mía. Ah, mira. Pues si no lo quiere decir es porque seguro anda en algo malo. Para mí que hay gato encerrado. Ni te alucines. Porque mi jefa es la que me da el dinero. Oye, pues le voy a decir a mi mamá que vaya a buscar trabajo a la misma fábrica que la tuya. Porque ande, paga re bien. Ay, ya, ya, Dina, vámonos. No sé por qué le estás haciendo caso a este. Ay, qué lástima que ya no me contestó este chavo. Tan guapo. Ay, pero qué tonta soy. Ay, si aquí en la credencial está su dirección y puedo ir a su casa. Sí, mañana saliendo de la escuela lo voy a ir a conocer. No, mejor vengo a mi casa, me pongo bonita y después me voy a buscar ese muñecote. Órale, ¿ya viste? Ahora sí estuvo bueno lo que nos pagaron de la empresa que nos compren, ¿eh? Qué bueno, porque con esto le voy a comprar sus zapatos a mis hermanos. Oye, ya, hay que apurarnos, chapitas, porque nos tenemos que ir a casa de Renato. Ay, sí, sí, sí. ¿Qué pasó, Dina? ¿Dónde con tanta prisa? ¿Ya vas a empezar con tus cosas? Ya deja de despreciarme. Para que veas que yo si te convengo, ya es lo que te voy a regalar. ¿O cómo no está bien chido? Pues sí, ladrón de... ¿Me ofendés? Si yo junté para comprártelo. Ay, ¿cómo no? Mira, ya en serio, Cruz, deja de estar de encimoso que no hay quien te aguante. Y ya no nos quites el tiempo porque lo tenemos contado. Apúrale, chapitas. Así que trae la cartera del joven Renato. Bueno, me la puedes dar a mí y yo se la entrego. No, no me tome mala desconfianza, ¿verdad? Pero las cosas se devuelven en manos de sus dueños. Está bien. Me pasa. Ahorita le digo que lo estás buscando. Muchas gracias, ¿eh? Ay, ¡chín! Ya no vi nada. Me tiraron a la Dina sin que saliera el príncipe. Me dijo Juan que me estabas buscando. Hola, soy Renato. Hola, yo soy Dinora, pero me puedes decir, Dina. Sí, es cierto, esto es más guapo que en tu foto del IFE. ¿La foto del IFE? Perdón, sí, qué mensa soy. Me encontré tu cartera y te la vengo a devolver. ¿De dónde sacaste esta cartera? Ya te dije que me la encontré. No mientas. Esta cartera me la robaron cuando mataron a mi novia. ¿Quién te la dio? ¿De dónde sacaste esto, maldita ratera? Soy el abogado de la familia de La Fuente. Y estoy aquí para decirte lo que más te conviene hacer. ¿Y usted sí me va a dejar explicarle el IFE? ¿O va a ser como esa familia que no me dejó decirles nada y luego lo me echaron a la tira? Mira, Dinora, no hay mucho que explicar. Lo mejor es que digas la verdad sobre la cartera del joven Renato. Así es lo que quiero, señor. Decir la verdad, yo no me robé la cartera. Sí, él acepta que fue un hombre que los asaltó. Pero al tener la cartera, él es señalada como cómplice del robo en que murió la novia del joven Renato. Como el abogado que la familia consiguió para defender a Dinora, le digo que ella no tuvo nada que ver. Ella se encontró la cartera en un bote de basura. Sí. Es más, mi amiga la chapita es testigo. ¿Y qué hacías buscando en un bote de basura? ¿Qué? ¿Acaso eres pepenadora? No, Lick. Soy trabajadora del reciclaje. La empresa a la que le vendo el PET le puede confirmar que trabajo para ellos. Aquí están los recibos que la empresa le entrega a Dinora por la venta del PET. Y prueban que ella dice la verdad. Yo no me clavé la cartera. En cuanto me la encontré, le mandé un mensaje privado a Renato a su perfil social, diciéndole que yo tenía su cartera. Si mi representada hubiera sido responsable de lo que se le acusa, no se hubiera puesto en evidencia. Pues en lo que se investiga, si es cierto lo que dices, permanecerás detenida. Sí, licenciado. Sí, yo le paso su recado a Renato. Hasta luego. ¿Qué te dijo el abogado, Vergilia? Que Dinora dice que no se robó la cartera, que la encontró en un bote de basura porque se dedica a la recolección de PET. Ay, por favor. Esa gente es muy astuta. Son delincuentes. Según lo inventó, para zafarse de la justicia. No, no, es que hay algo más. Ella dice que te envió un mensaje a tu perfil de la red social avisándote que tenía tu cartera en cuanto la encontró. A mi perfil de la red social. Tengo medio año que no lo checo, mamá. Pues, checa en mi hijo. No vaya a ser que estés cometiendo una equivocación con esa muchacha. Ninguna equivocación. Es una ladrona. Ella tenía la cartera de nuestro hijo y es la mejor prueba de que tuvo que ver algo con el asalto. Ya estoy revisando mi perfil. Y, en efecto, tengo un inbox de hace seis meses, que es el tiempo que ha pasado desde que me asaltaron. y es de Dinora, diciendo que tiene mi cartera. Ella está diciendo la verdad, papá. Mira, mamá. No te preocupes, chiquita. Mira, chiquita. Señor agente del Ministerio Público, estoy aquí para retirar los cargos en contra de Dinora. El mensaje del que ella habla sí existe. Mire, aquí dice que fue enviado hace seis meses, por lo que sí le creo que se encontró mi cartera en un bote de basura. Es probable que haya cometido un error al señalar la culpable. Te ofrezco una disculpa, Dinora. Y le pido, por favor, que la deje en libertad inmediatamente. Es lo que iba a sugerirle, porque las averiguaciones previas arrojaron que la menor se dedica a recolectar pet y con la declaración de la testigo que estuvo presente cuando sacaron la cartera del bote de la basura. No existen elementos para iniciar un juicio en su contra. Así que ordeno su auto de inmediata libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a usted también. Muchas gracias, joven. Sus palabras ayudaron a confirmar la inocencia de mi chamaca. Muchas gracias. Estoy tan contenta de que todo se haya resuelto. Yo no hubiera querido que pasaras una sola noche en los separos. Ya no importa, ma. De todos modos, yo nunca... Gracias. Otro Ortado olis e Mujhé gom nahi hai, tèri judai ka Mujhé gom nahi hai, tèri judai ka Sahlongi mein yeh, aahatan hai ka Mujhé gom nahi hai, tèri judai ka Mujhé gom nahi hai, tèri judai ka Sihlongi mein yeh, aahatan hai, tèri judai ka Mujhé gom nahi 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 hai, tèri judai ka ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hablando de orejas, doña Gela! Se demostró que mi Dina es inocente. Así es. Mi Nora no cometió ningún delito. ¡Como sea! La Dina ya está fichada y no vayan a pensar que somos como ellas y nos ven juntos. ¡Vámonos, Cruz! ¡Ni lo mande Dios! ¿Qué haces aquí? Quiero recompensarte por el mal momento que te hice pasar. No. No, no. De veras que ustedes creen que todo se arregla con dinero. Mira, habemos gentes que no nos vendemos y yo soy de ese tipo de personas. Sí. Discúlpame. Volví a arreglarla contigo, ¿verdad? Es que hace meses que... que no pienso bien lo que hago. Perdí a mi novia cuando nos asaltaron. Y pues, no he estado bien. Tienes razón. La mejor manera de recompensarte es no volviendo a te molestar. No, no. No, Renato, espérate. Mira, la verdad es que yo también me porté chocante. Tú estabas en todo tu derecho de sospechar de mí. Pero no tenía derecho a condenarte sin escucharte. ¿Qué te parece si te invito un agua de horchata? Digo, pues, para acompañar la platicada que nos vamos a echar. Es que, no sé, no quisiera molestarte. No, no es ninguna molestia. Digo, yo no vivo en una casota como la tuya, pero, pues, mi casa es bonita, limpia y...